Consejo de la Organización Mundial de la Salud, si no haces caso, allá tú. Quédate en casa, oh eh, quédate en casa, dale quédate. Quédate en casa, no sacas muchacha, hay un virus afuera, y el mundo está en candela. Ahí está el coronavirus, mira italiano y chino, si no tomas medidas estamos bien jodidos. Quédate en casa, es por tu bien, ese coronavirus no te metas en lío. Quédate en casa, pónate bien, ese coronavirus no te metas en lío. Esto no es pa' fuego, pa' el mundo entero, cuida a la abuela, cuida al abuelo. Si nos unimos, venceremos, somos humanos, demos la mano. No importa el político que sigas tú, el planeta necesita de tu actitud. Ahora es el momento de actuar, estos coronavirus te vamos para allá. Quédate en casa, no sacas muchacha, hay un virus afuera, y el mundo está en candela. Ahí está el coronavirus, mira italiano y chino, si no tomas medidas estamos bien jodidos. Quédate en casa, es por tu bien, ese coronavirus no te metas en lío. Quédate en casa, es por tu bien, todos mis respetos son valientes profesionales, que están currando como animales, para ver si el pueblo de estas sale, tú sí que vales. Quédate en casa, es por tu bien, ese coronavirus no te metas en lío. Quédate en casa, es por tu bien, quédate en casa, es por tu bien, ese coronavirus no te metas en lío. Quédate en casa, quédate en casa, quédate en casa, quédate en casa. Quédate en casa, tranquilito ahí, bailando bachata con tu gente, y dices así, mira. Yo me quedo en casa, yo me quedo en casa, yo me quedo en casa, yo me quedo en casa. En casa.